Dime cómo puedo hacer para no rayarme con todo mi ser Con la gente de infra te vengo a joder No soy repelente si tengo poder Como una serpiente entro para ver Lo que tengo enfrente solo es Lucifer Me mira la cara, me mira placer Le digo hijo puta dame algo pa' hacer Que ya estoy cansado y cae el anochecer Ha sido un día duro pero quiero arder Dentro de una fogata y catarás mi miel Dentro del inframundo tiendo como aquel Que nos va de chungo solo en un papel Le enseñamos clase y clases de nivel No vengas de listo yo no soy repel Soy Guillermo Tell y tú la manzana roja Callas y hoy te despojas de tu rap de mierda y aflojas Hoy te como como mil hojas Mientras fumo y fumo mis trujas Cruje y cruje en las hojas Donde escribo mil paradojas Hasta ver como tú te mojas Mis rapares hasta que empujas Las voces a mi oído me dicen Que los mate, que los deje aturdidos Y que hagamos a que mate Pura rima infame Que te pone grave Un enfermo vacío en brazos inflamables Falsos y neumbrables Se me pasaron los cables Que sabes tú de calle Todos te dieron tus padres Se dicen ser reales 100% comerciales Me cago en su fama En sus funerales Pásame esa flama para quemar los ramajes Una forma rara de nublarles el paisaje El mejor la clave y el motivo de este enlace Cargamos hip hop en la sangre No pedas que ahora me calmes Y vengo con el tintero a escupir arte Menos delincuencia en las calles Tú sabes cómo está la cosa La zona, el barrio no perdona Yo tras la turna carcoreando a todas horas Algo me transforma y me calmo con unos clonas Soy otra persona cuando carcoreo Me pongo tenso Para respiro esto Así que cuidarnos el cuero Esto no es un juego En las calles hay veneno Repleto de muertos Lavados de dinero Ratas y puercos Matones y enfermos Limpiando el terreno Tienes idea De la cantidad de sangre Que sale cuando le cortan a alguien La yugula Ante tamaña, artimaña Remeteremos con saña Desde México hasta España Rápido se apaña una movida Dar un palo en las cañas Para armar olfata de comida Ábrenos las entrañas Dime si es mentira No esperes mansiones Tampoco vampiras Ni tiras millones Ni ver cómo los dilapidas No me toques los cojones Que te la pido con una lápida La respuesta es rápida Y bien sabida Del infierno no hay salida Llama a los guetos Llama a los gueros Siga tu vieja y pinche cuero Un día me regí Por la ley de caracuero No me seas por culero Diciendo que mueves manteca Aquí por menos Te cortan por las muñecas No gustan las hierbas secas Las cosas claras La vida te dé a medio Májaras y polentes Sajarán Estos notas te ultrajarán Los humos te bajarán Así que ponte fino Casi tanto como el morfino Ya sabes lo que opino Si te soy sincero Te vamos a arrancar Ese placazo a madrazos Culero sin dinero Desde enero Los niños se han comido Al ropero apellizco Jodiendo meñico Pegando mordisco Bastante arisco En el top 40 Jamás verás mi disco Después de unos fumes Me aviento esta letra Lo hago tranquilo Aunque si me inquieta Saber por qué vergas Se sienten bien vergas Sienten que la fama Brota de sus libretas En el inframundo Encuentras esta mierda Con la calidad Que al chile arriba No encuentras Dime quiénes somos Yo sé que no lo sabes Esto es subterráneo Como putas en congales Presumen que presumen Pinches fatos argüenderos No saben que tranza Con el inframundoñeros No quiero acelerarme mucho Quizás si los quiebro Mejor me tranquilizo Me fumo un cigarro entero No se sientan dueños El rap no es de nadie El que lo representa Lo hace porque así le nace Esto es doble H Esto es de la calle El que sabe, sabe Ese es el detalle Si no sabe calle No se sienta más güey Porque con la raza De verdad no rifas rey Bola de gays Aquí ustedes no caja Quieren una guerra Nos hacemos caca Andan perfumados Pero les huelen las patas Al chile son más under Ustedes las ratas Hay mucha diferencia Entre ustedes y nosotros Si es que no lo hacemos Para armelecer el rostro Si te dijera el día Y la hora exacta De tu muerte Todo tu mundo Se sacudiría por completo ¿Tú qué vas a saber? Si tu corazón me puedo comer Si me quieres joder Ven a buscarme Tus palabras no van a matarme Me parto Se la tienes que chupar Al niño lagarto Estoy harto De borrego No lo soporto El infarto es un grupo Es una familia En la cara te escupo Y con tu cadáver Necrofilia Es lo que nos mola Si te das por aludio Estás jodido Encima eres gilipollas Tu pariente una mongola Solo digo verdades Otro de rodillas Supando polla Vampiros en ciudades Quieren tu sangre Te dejan seco Hacemos vudú Sin muñecos Te dejamos fiambre Cuerpos de alambre Tenemos hambre Canibalismo También gangre Enjambre Venenoso Coloso Contra cocoso No puedes competir Si te escupo Te puedo derretir No vayas de camello Solo eres un cobaya Pues no te neno Tienes ni cuello Si te pones delante Te atropello Trece puñaladas Ese es nuestro sello Mi metralla no falla Estilo se engaña Habla de sitán Inframundo fan México y España A ver satán Vale carnal